A tu sacrio, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiere. Pásame la mucha enumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, Señor llévame a tu sacrio, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Pásame la mucha enumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame a tu sacrio. Gracias por ver el video.